Hola Virnautas, bienvenidos a un nuevo programa de Ticos por el Mundo. Yo soy Maripaz Soto, la productora y conductora de este programa. Hoy tenemos a un invitado que nos acompaña desde el sudeste asiático. Así que le damos la bienvenida a Diego Gómez, desde Pataya, Tailandia. Bienvenido. Hola Diego, ¿cómo estás? Todo muy bien, pura vida. ¿Estamos? Me alegro, un gusto tenerte por acá. Sé que es un esfuerzo enorme porque estás 13 horas más que nosotros, entonces es un poco de madrugada, pero te agradezco el espacio y que quisieras hacerlo en vivo. No, un gusto, aquí estamos para servirles. Perfecto. Diego, para empezar un poquito, contanos de tu vida en Costa Rica, antes de Tailandia, y dónde surgió también ese deseo y esa inquietud de conocer un poco más de la cultura asiática, y eso luego te llevó a Tailandia. Así es. Bueno, en Costa Rica yo estuve trabajando en el aeropuerto, tanto en el Juan Santa María como el de Pavas. En el Juan Santa María estuve trabajando como servicio al cliente un tiempo, entonces eso como que me abrió ahí la mente como para conocer más culturas y todo ese temilla. Tailandia, entonces por ahí fue donde empezó la espinita. Ajá, exactamente. Esa espinita por conocer cosas nuevas, cosas fuera de Costa Rica y más o menos. ¿Y qué era lo que más te llamaba la atención de la cultura asiática? Y todo lo que es como la doctrina del budismo, ¿me entiendes? Esas cosas tan llamativas de los globitos rojos y todo lo que tiene que ver con budismo, no sé, no sé, esa magia, hay una magia ahí rara que me llamó mucho la atención. Perfecto. Y sé que fue a través de la tecnología que te fue llevando a que te vincularas un poco más a esa cultura. Así que llévanos a ese, para ver, porque si alguno de los birnautas que tenemos por acá está interesado, también puede agarrar volados. Sí, bueno, como ya comenté, hubo un tiempo que estuve en servicio al cliente y para mejorar mi inglés, yo necesitaba, bueno, eso, ir mejorando el inglés y quería hablar con gente de afuera. Y encontré una aplicación por ahí donde yo ofrecía mi lengua, a cambio recibía, pues, la lengua que yo quería. En este caso yo me motivé mucho por aprender esto, el inglés y japonés. Entonces, en ese momento empecé a conocer ahí gente de Japón y no sé, ahí como que empecé a hablar más con ellos y todos esos temas. Y había una persona en especial que empezó a decirme que descargar aplicaciones para conocer chicas de Tailandia o no sé. Sí, como que si ya te interesaba la cultura, te podía interesar tener algún interés romántico. Y el amor de tu vida podía estar al otro lado del mundo. Sí, 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 sí. Vieras que yo no planeaba tener el amor de mi vida al otro lado del mundo, pero sí, sí quería conocer Asia. O sea, yo decía, tengo que ir a Asia, sí o sí. Y bueno, por insistencia, yo no sé, por cosas de la vida, descargué la aplicación y empecé a conocer algunas chicas de Tailandia y todo el tema. Y así fue como conocí a mi prometida. Bueno, ¿y cómo fue esa decisión también de irte a Tailandia? De decidir también cambiar toda tu vida y decidir que era el lugar donde podían también criar su espacio, su familia, su hogar. Sí, bueno, ahí fue como un tema de, yo caí como en un temilla de depresión, como de ansiedad. Entonces yo llegué como un momento en que yo decía, ya quiero algo nuevo, ya lo como que lo material, ya no, había como que faltaba algo en mí. Sí, y fue cuando yo tomé la decisión y yo dije, se va todo, vámonos, vamos a Tailandia. Como el caracol, agarré todo y vámonos. Sí, sí, sí. Fue muy duro porque obviamente es una decisión que es una apuesta, o te va súper bien o nos va muy mal, no sé. Y bueno, gracias a Dios, de momento... Todo bien, con pandemia y todo incluido, porque llegaste a principios del 2020, ¿cierto? O sea, ya te instalaste como tal en Tailandia a principios del año pasado. Sí, así es. Y bueno, esto de la pandemia nos cambió mucho, ¿verdad? De hecho, cuando yo llegué a Tailandia, como dos semanas después, dijeron en los medios que las... Yo había hecho una escala en Turquía, y las personas me dijeron por ahí que las personas que habían ido a Turquía, que muy probablemente estaban contagiadas de coronavirus y todo el tema. Entonces ya eso como que... Pero bueno, no, ya por suerte llegué acá y todo bien, o sea... Fue como el sustillo y sí, como dos semanas después cerraron todos los aeropuertos y fue así como eso, que uno mete la colilla, ¡eh! Claro. Sí, sí, apenas y logré llegar acá, sí. Claro. Bueno, ¿y cuál fue tu primera impresión de Tailandia? ¿Qué es lo que recuerdas como que te impactó en su momento? Supongo que llegaste a Bangkok, a la capital, y después te moviste a batalla, pero contanos cómo es ese primer momento de llegar a un país nuevo que podía ser tu hogar por mucho tiempo, y también con esa incertidumbre también de conocer a tu ahora prometida. Sí, la primera vez que yo vine fue a mediados del 2019. Aquí es la experiencia, los sentimientos, mire, este, volar pensando tantas cosas. El vuelo normalmente de Costa Rica a Tailandia dura dos días y medio, pero esos dos días y medio volando a mí se me fueron muy rápido porque yo tenía muchos sentimientos, temores, ilusiones de conocer a esta mujer. Cuando yo llegué a Tailandia, la primera impresión fue apenas el avión golpeó el piso y que se sacude y ya, fue así como, ¿ya llegué? O sea, esto es Tailandia. No lo podías creer. No lo podía creer definitivamente. Y ya cuando uno está adentro, o sea, usted va, usted es del cansancio, el jet lag y todo, usted va caminando, usted siente que camina pero no siente nada, usted va como muerto. En un trance. Sí, 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 es una sensación rarísima. Por ahí recuerdo que ya estaba cerca de la puerta donde ahora mi novia y yo nos habíamos acordado en ese momento vernos y yo estaba súper nervioso, obviamente. O sea, yo tenía temblado, yo decía, oh, Dios, qué miedo. Bueno, vamos, vamos, clientes. Y claro, cuando yo la veo por allá, una mujer guapísima, súper presentada, obviamente, como uno va a una primera cita y mis condiciones no eran las más aptas. Después de dos días y medio en un avión, no. Mi última vez, creo que yo salí de Costa Rica en lunes y mi último baño fue como a las 3 de la mañana y el baño lo recibí como un miércoles en la pura tarde-noche. Entonces, imagínate el aroma avión que me llevaba, ¿verdad? Cuando yo la vi a ella fue así como súper sorprendente, o sea, no lo podía creer y sí, vergonzosamente ella sí me dijo, vamos por un bañito para que te sintas más relajado. Exacto. Pero mi impresión de Tailandia dentro del aeropuerto es como asombroso, o sea, yo siempre se lo he dicho a la gente que me dice que hay que venir definitivamente a Asia antes de partir de este mundo hay que venir porque todo es impresionante desde el aeropuerto y la segunda impresión después de salir del aeropuerto es esa sensación de que estás manejando al otro lado. Bueno, yo no manejaba en ese momento, pero vas al otro lado. Entonces, todo es así como, bueno, ¿qué es este mundo? O sea, todo es sorprendente, todo, todo es sorprendente. Claro, y también estabas como una mezcla de emociones porque es también ese miedo de conocer una persona al otro lado del mundo, que bien te pudo haber mentido y te pudo haber dicho, soy una persona y al final eres otra persona. Entonces, también esa tranquilidad de voz de sí, efectivamente fue la persona con la que hablé todo este tiempo, es la que yo quería conocer y qué bueno, como que me arriesgué, que a pesar de todos los miedos y esa incertidumbre, valió la pena el esfuerzo. Sí, exactamente. Mis amigos me decían, man, no se arriesgue, mire que hasta ahorita lo del tráfico de personas y todo ese tema está muy fuerte y uno por temor, yo en un video por ahí expliqué, bueno, ahorita contamos, ahorita contamos, pero yo dije que hasta había mentido a mi familia de la forma como yo la conocí a ella, yo dije, ah sí, ya años de conocerla, ya ella ha venido al país y todo el tema, pero era para que no se preocuparan, para que no, no, o sea, no pensaran y me da vergüenza, me da vergüenza. Y no, hombre, ya al final obviamente cuando yo dije, o sea, que todo fue certero, fue así como, uff sí, o sea, todo era real, o sea, bueno, topé con suerte, definitivamente topé con mucha suerte. Bueno, y sé que ha sido una experiencia bastante compleja en el sentido del choque cultural con su familia, ha sido bastante difícil la aceptación de la pareja, así que contanos un poco cómo ha sido eso, cómo se maneja también las relaciones interculturales en Tailandia y un poco de lo que se viene después con este compromiso, cuáles son las obligaciones. Aquí es, los temas tanto sexuales como de amor son todavía un tabú. Explico, por ejemplo, si vas de la mano, que aquí acostumbramos a veces a salir un poquillo por las tardes y estamos desocupados, acostumbramos como a ganarnos de la mano, e ir por ahí, pero vieras que alguna vez, o sea, como darnos un beso, por ejemplo, eso está muy mal visto acá en Tailandia, está súper mal visto, está mal visto como abrazarnos y esas cosas, uno como latino, es un poquillo complicado esos temas. Y después, bueno, para nosotros, ¿cómo se dice esto? Ya con la familia fue otro tema ahí súper fuerte, con el papá más que todo tuvimos, tuvimos muchos, sí, porque yo estaba como manchando, manchando la sangre o manchando la cultura, entonces, sí, el papá no me aceptaba, no me aceptaba, la familia, de hecho, no me aceptaba, pero de ahí, por suerte, mi novia sí, ella era mente abierta, ella sí empezó obviamente a conocerme más, nos empezamos a, sí, a conocerlo más y todo este tema. No nos costó tanto el tema del choque cultural entre ella y yo, porque, como digo, o sea, cuando uno conoce una persona de afuera y los dos están de acuerdo, yo siento que uno tiene como que tener cierta tolerancia a cosas que uno dice, ay, esto no me gusta, pero bueno, o sea, no, nada que hacer. Y uno empieza a comprender que así como yo puedo considerar que tal vez alguna costumbre de ella no va acorde con lo que a mí me enseñaron, sé que ella también se tiene que adaptar a lo que yo aprendí, a lo que yo veo como normal y para ella es totalmente ajeno. Exactamente, exactamente, sí, entre estos son los temas de lo que es un matrimonio, por ejemplo, en Costa Rica o en estos países latinoamericanos tenemos la oportunidad de pasar descaradillamente unos cinco o seis años sin pensar en matrimonio, por ejemplo. Acá no, acá es como, ok, papá. Sí, hay una presión social, cultural que te dice. Sí, 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 es tremenda, o sea, las indirectas por parte de los amigos, de la familia, yo que me he salvado un poquillo por el tema del coronavirus, pero la familia. Tienes una escucilla por ahí, como para no hacer una actividad tan grande y como para atrasarlo un poquito. Sí, pero acá normalmente, digamos, una vez son pareja, se habla ya de matrimonio al año, más o menos, ya empezamos así como, sé que, ¿cómo está el tema? Exacto. Sí, pero... ¿Qué va a aportar a las familias? Sí, 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 o sea, ya... Y antes, de hecho, antes de ser novios, obviamente ella habla con la familia y todo, y si viven que no conviene, o sea, no, no, o sea, aunque usted lo ame, este man no conviene, porque acá es fundamental que el hombre te ofrezca casa, te ofrezca carro y buen trabajo. Pero si el hombre no tiene eso, lastimosamente, no, no, o sea, no, no, no. Entonces, esas son cosillas con las que hemos tenido que lidiar. Bueno, y para ilustrar un poquito de esto, Diego adelantó un poquito sobre videos. Ser una de sus nuevas facetas en Tailandia, bueno, desde Costa Rica, pero ahora en Tailandia, es ser un youtuber, más o menos, ahí, poco a poco. Tiene un canal que se llama Vámonos de Una, y tiene algunos videos muy, muy interesantes. Así que vamos a compartir uno donde explica un poquito el tema del dote, que es una de las obligaciones como culturales de la cultura asiática. Así que para entender un poquito esta dinámica. Así que vamos a, ojalá que los virnotas nos avisen si se escucha todo bien, si no hay problemas en el audio. Diego, avísame también si se escucha bien. Dale. ¿Qué encontramos en este dote? Y es que este dote incluye una harta cantidad de alimentos para los padres de la novia. Eh, no, no solo alimentos, también hay dinero, y es una gran cantidad de dinero. Y por supuesto, joyas, no pueden faltar las joyas. ¿Cuánta cantidad de dinero? ¿Cuántas joyas? ¿Cómo tiene que ser el valor? El valor de todas estas cosas materiales se saca según el valor que el novio le dé a la novia. Es decir, entre más dinero le des a los suegros, más valor tiene para usted su futura esposa. Con este tributo demuestras también, tanto a la familia como a la sociedad, que eres un hombre con poder adquisitivo, y que tienes la capacidad de llevar a cuestas un matrimonio y, por supuesto, futura familia. Perfecto. Acá tenemos una pequeña explicación del dote. Así que contanos un poco si varía, por ejemplo, que vos sos extranjero, la cantidad de dinero que tendrías que dar de dote, o si es similar a la de un tailandés. Por supuesto. Como extranjero, si te casas con ella, te casas con la familia. Porque la familia normalmente piensa que eres una persona de mucho dinero. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de la familia? Que los papás normalmente te ven como una forma de platica. O sea, ahí viene la platica. Aunque esto es un pequeño, o no compartimos un poco estas culturas, la mujer tiene un valor. Y yo sé que es feo, pero lo que yo siempre he dicho, o sea, hay que tener la mente abierta para visitar estos lugares, porque la mujer tiene un valor. Por ejemplo, para casarse, si la mujer ya tiene un hijo y es una madre soltera, el hombre no tiene que dar ningún dote, porque buena teoría, ya esta mujer, pues, para la sociedad no vale mucho. Claro, ha perdido su valor. Sí, no tiene valor. Después, hablamos del dote de una mujer sencilla de casa, una ama de casa. Vamos a hacerlo con cifras de colones. Más o menos anda de los 500, dos millones de colones más o menos el dote, o no necesariamente dinero. Aquí podemos incluir joyas, podemos incluir propiedades, incluso carros de lujo también. También, pero si la mujer es una mujer estudiada, es una mujer que más que no tiene hijos, una mujer que usted dice, y esto es oro puro. Este dote puede variar, o sea, ya andamos de los dos a los cinco millones, incluyendo joyas, incluyendo vehículos, casas, ya es lo que dije. Y para los extranjeros, ya aquí viene lo feo, porque estamos hablando de cinco millones para arriba. Al extranjero le golpea un poquillo más, porque dicen, o sea, ¿cuánto vale para usted esta muchacha? Entonces, esa es la pregunta que se hace, ¿cuánto vale para usted ella? Cuéntenos. Entonces, ahí las personas normalmente, ay, sí, claro, y tome mis 10 millones, te compro una finca, te compro carro, porque esta mujer vale un montón para mí. Ahí más o menos ellos valoran el amor que uno tiene hacia ella, sin contar una garantía que hay que darle al Estado o, sí, para casarse con una tailandesa, uno como extranjero. Este es otro tema... Interesantísimo. Calor frío, sí. Este... Bueno, por aquello, por si alguien está interesado en venir y decir, ¡eh, una tailandesa! Claro, guapísima, pues para ya conocer una. Como extranjeros, tenemos que dar un... una garantía de 8 millones y esos 8 millones tienen que permanecer congelados hasta que la muerte los separe. Porque mucho extranjero llegaba y tenía la fantasía de estar con una tailandesa y resulta que ya tenían un hijo y el extranjero simplemente, pues, vámonos, se desapareció y la pobre muchacha quedaba con este niño. Entonces, estos 8 millones le quedan a la madre y a su hijo por si el man decide irse. Una reserva. Exactamente. Es como una garantía. Uno como extranjero, obviamente, usted dice... No. Pero bueno, o sea, viéndolo así, tiene su lógica. Es entendible. Sí, 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 sí. Está bien. Entonces, apartando los 8 milloncitos, hay que dar el dote y hay que dar todas estas cosas. Y, Diego, ¿qué pasa si uno se casa a escondidillas de los papás? La mujer no puede. La mujer necesita firma tanto de la mamá como el papá para poderse casar. Si uno de ellos falla, o sea, falta, perdón, la persona que queda queda como encargada de firmar. Y bueno, y si faltan los dos, ahí sí no... Ahí no. ¿Quién va a firmar? Queda libre, sí. Pero esos son más o menos los temas y con el dote y... Hay un poquillo para que vea más o menos como en qué me metí. Un poquito, sí, sí. Sí, sí. Bueno, tal vez cambiemos un poco la parte económica y bueno, ahora justamente está en una celebración el Año Nuevo Tailandés que es Songkran. El Song. Yo lo estoy pronunciando. Bueno, Diego sabe tailandés, así que nos va a dar unas clasecitas y algunas palabras básicas. Pero contanos cómo has vivido esta experiencia y esta celebración. Bueno, este año, el año pasado, Fatal, es una actividad que yo anhelo de todo corazón poderla vivir. En estas fechas, bueno, para empezar, ahora para febrero, se celebra el Año Nuevo Chino, esto es con la luna, con respecto a un calendario que se usaba en China en épocas antiguas, pero Tailandia, como era más de cultivo, no tenía calendarios, no tenía nada de esto, entonces ellos se fijaban más que todo en las épocas del año y con las primeras lluvias. Entonces, esto... Donde traía prosperidad en la tierra. Exactamente. La lluvia es como símbolo de abundancia y la abundancia en Asia es lo mejor que te puede pasar y en todo el mundo, pero las primeras lluvias significan abundancias, entonces, en esa época se tomó las primeras lluvias para celebrar un año nuevo. Se espera acá en estos lugares se hacen varios rituales de hecho para empezar tanto el año nuevo gregoriano como el chino como el tailandés, hay diferentes ritos para hacer estas cosas. Entonces, para llamar la atención de la abundancia, se hacen guerras de agua por todo el país, hay guerras de agua como decir antes en la avenida con confeti, o sea, si vas pasando por la calle tienes que arriesgarte que te mojen con baldes o mangueras, es una guerra de agua increíble y sí, lastimosamente el año pasado no hubo y este año totalmente suspendido, pero es una actividad que espero algún día y vives. Bueno, ya que estamos hablando de lo que ha afectado también la pandemia, sé que ahora están en la tercera ola, así que contigo cuéntanos un poco cómo lo vive un país de 80 millones de personas. Vieras que me da mucha como gracia o no sé cómo decirlo que acá se asustan porque al menos una cifra que hubo por ahí fueron como 1500 personas en una provincia como Chonburí donde vivo yo, por ejemplo, esta provincia es algo gigantesco, pero gigantesco y daban la cifra de 1500 personas. Entonces yo me ponía así como en esta provincia habíamos ahorita ahorita 25 millones y Costa Rica son como 7 millones, 8 millones y yo decía y ya están muy preocupados, eso les preocupa un montón. Yo siento que acá se manejó regularmente bien el tema de esto del COVID porque creo que la gente no hay contacto de besos, de manos y todo esto antes desde la pandemia acá siempre se saluda con algo llamado guay que es el famoso poner las manitas así, pues esta la forma de saludar a las demás personas y con esto se mantiene mucha distancia y las personas distanciamiento social ya era una regla cultural. ya existía por acá y el uso de mascarillas también normalmente se veía o al menos yo lo vi antes de la pandemia que había gente que usaba mascarillas esto para para decir que ellos están enfermos o a veces son alentos etcétera ya se usaba mascarilla por ahí entonces yo creo que eso ayudó un poco pero si tiene como como un miedillo porque yo bueno obviamente he visto y amigos me han contado que en Costa Rica me han contado no sé que ahorita la gente anda como más tranquila como ah si si pandemia que miedillo pero dejámonos si subieron muchos los casos por esa razón si aquí no aquí es como un temor como el tema es tan importante y tan tan significante que todo se cierra ahorita todo en este momento hay toque de queda después de las nueve de la noche todo está cerrado entonces así es como se maneja así es como se vive también las fronteras que las tiene cerradas cierto si si las fronteras estaban cerradas completamente ahorita creo que cambió un poco por la vacunación no sé cómo lo están tomando pero de momento si y los que quieran venir solo por visitar a los familiares o algo así el temillo ya está está fuertecillo todavía y a principio de a principio del año pasado si fue un tema muy fuerte nos nos encerraron a todos al edificio donde vivo acá lo cerraron y los guardantes de seguridad tienen igual peso que un oficial normal y entonces se cerró el edificio y salía solo si ibas para el trabajo o si ibas para el mercado entonces fue fue un poquillo angustioso porque uno se imagina lo peor o sea uno está ahí como que miedo que ir a pasar o sea si uno siente que uno sale a la calle y ya le da ya le da covid porque con ese si si aquí dijeron que yo vivo en el piso 15 acá dijeron que teníamos que cerrar hasta las ventanas porque no se sabía si se metían entonces aquí pasábamos encerrados era era una prisión es una prisión y uno como no sabe qué es lo que está pasando de ahí así es se sabía muy poco y eso ¿cuánto se mantuvo? ese encierro como más una cuarentena total ¿cuánto se mantuvo? en marzo y abril mayo mayo es un poco más tanto así que en los límites de las provincias había ejército había todo esto para evitar que la gente se fuera de los límites de la provincia o sea estuvo muy muy encerrado sí 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 estuvo estuvo fuerte el tema y como le digo como la gente es tan disciplinada obedecían se pudo manejar y sé que es una anécdota un poco triste y a la vez como ahora es graciosa al inicio de la pandemia por el ser extranjero en un ascensor ah sí resulta que yo iba en el ascensor y uno o sea cuando uno escucha a la gente o sea como que el ascensor marca donde va a ser las paradas entonces como ya dije yo vivo en el piso 15 y qué sé yo por ahí el piso 7 el ascensor para y había un montón de gente entonces ellos se quedaron así como viendo y se quedaron viendo entre todos y decidieron cerrar el botoncillo entonces se cerró el ascensor eso uno se siente así como como un bicho raro como no sé no sé yo me sentí totalmente excluido y y no solo eso uno va por la calle y la gente evita o sea te ve y evita o o veía también otra cosa en el mercado que yo vi que la gente daba el dinero y normalmente la cajera recibiendo el dinero pero llegaba yo y daba el dinero y la cajera llegaba y y disimuladamente agarraba el call entonces esas cosas uno decía está bien bueno y ahí es 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 comprensible porque ellos decían bueno este muchacho acaba de llegar no sabemos si se cuidó pasó seguramente varios aeropuertos para llegar hasta acá y no sabemos si tiene también la misma disciplina que nosotros sí exactamente hasta la fecha aún me sigue pasando un poco de que me uno los ve o sea uno lo nota es parte de sí es parte no pasa nada perfecto bueno y ahora para ilustrar un poquito tu experiencia en Tailandia Diego nos ha compartido algunas fotos entonces vamos a a ver perfecto bueno acá está la foto de la razón de tu de tu mudanza a Tailandia una gran mujer obviamente ella quiere que yo me haga budista pero no es una obligación digamos si te casas con ella no deberías de convertirte al budino no 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 nosotros quedamos súper claros al principio de que íbamos a respetar las doctrinas o sea soy budista soy católico aquí no pasa nada obviamente el sueño de ella es que yo me haga budista y con esto ha surgido un temilla nosotros no pensamos yo sé que me estoy adelantando mucho nosotros no pensamos en hijos pero una vez por ahí surgió el tema y bueno por dicha quedó claro pero sí como que ella dijo yo quiero que sea budista y yo queremos saber de ahí por mí que decida eso sí somos muy abiertos a ver qué qué pasaría con un hijo ¿cuál? eso está muy largo pero sí 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 esa es perfecto y contanos un poco dónde estaban este paisaje tan tan lindo sí el nombre exacto no no me acuerdo pero eso es al norte de Tailandia cerquita de con la frontera con Cambonia creo que por ahí está cerquita y es un templo de si no me equivoco creo que esta es Ganesha creo sí es un dios de la felicidad de la prosperidad y por supuesto increíble ver majestuoso ver estos budas tan tan gigantes es algo que verdaderamente duda sí además sí sí por supuesto consejo por ahí consejo y pausa para los que algún día quieran visitar Tailandia no hay que subirse a esas o sea al bú ahí como sentarme para tomarme un selfie porque lo sacan del país eso es o sea es una falta de respeto no se puede tocar nada del monumento mejor ni lo toquemos ni lo vean los ojos sí 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 así como mira a mí no me toques porque aquí el tema del budismo es muy muy fuerte y faltarle y faltarle el respeto a una imagen de búa verdaderamente es grave es gravísimo muy grave Diego y por ejemplo los templos son pagos son gratis contándose un poco de esa dinámica son públicos son privados no todos los templos son totalmente gratuitos mira vos podés entrar pero normalmente si vas con un budista esa persona va a poner dinero por todo lado por todo lado el templo es un tema complicadísimo porque el dinero es obviamente sagrado pero ah sí 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 pero por todo lado hay como unas unas piletitas con ceniza para que vos pongas dinero ahí como enrolladito eso está en todo el templo y en todos los templos entonces los budistas se ven obligados a poner la platilla por ahí y de ahí entonces por ahí es donde yo creo que a veces hay que hacer algún pago pero el que quiera puede entrar totalmente gratis no veo ningún problema nada más que sin zapatos eso es interesante eso para aprender también esta es otra de las ofrendas que vos mencionabas no solo el dinero sino también otro tipo de ofrendas al pudo contanos un poco de esta tradición sí súper súper normal todas las casas todas las casas o negocios grandes o hoteles bueno todo 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 tipo de construcción tiene ese templo que se ve por ahí es un pequeño templo y en la parte de arriba está el buda no se logra apreciar ahí lástima pero en la parte de arriba está el buda si no me equivoco eso significa llegar a la iluminación así por eso es como como en forma de cono llegar a la iluminación todos en todos los hogares donde hay un templo de esos o lugares de trabajo se ponen ofrendas de ese tipo en las mañanas y normalmente al mediodía se recogen y se cogen o se dejan ahí porque los monjes en la mañana pasan a recogerlos para comérselos son diferentes opciones normalmente vos ves como a las cinco y media de la mañana cinco de la mañana monjes caminando por la calle recogiendo las ofrendas que hay en esos templos o sea en estas capillitas que hay en las casas y esas capillitas normalmente todo el día pasan con con comidas sí con ese tipo de comidas y los caracolitos es porque supuestamente son muy apetecidos la comida a los monjes les gusta yo no sé se los comen ahora pasamos a otro esa esa es la montaña del budo eso fue un lugar interesante porque como les digo la platica platica aquí se dice no entonces la platica había un lugar acá en batalla donde no había nada no había con qué adornarlo no había manera de ni siquiera como que ponían negocios y no 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 había manera de llamar la atención en ese lugar entonces a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de cortar esa montaña o ponerla lo más nada posible y con líneas de oro hicieron ese uva entonces obviamente lo hicieron como un sitio súper turístico obligatorio para venir a batalla y si la gente pone por ahí de hecho como ya dijimos ahí en mi canal está explicadito el porqué de ese uva y hasta hay un rotulito donde la gente pone monedillas y todo el tema todo el tema del dinero a colocar acá canal de youtube vámonos de una para que lo sigan todos los visitantes y este del templo este es el castillo mira que ese castillo está ubicado en Bangkok y todas esas piecitas que vemos por ahí fueron puestas una por una eso fue elaborado desde que Tailandia no se llamaba Tailandia sino que se llamaba reino de Siam Siam en la lengua en épocas antiguas se llamaba liber el significado era libertad perdón y ahora Thai en la lengua actual también el significado de libertad entonces este es el reino de la libertad porque por la historia porque nunca se colonizó porque nunca se conquistó Tailandia nunca fue entonces ese ese castillo este este templo tiene toda la historia con referencia al reino de Siam y todas esas cositas fueron puestas a mano una por una no recuerdo cuántos años tardaron haciendo esto pero es majestuoso está tallado a mano es algo espectacular que hay que visitarlo o sea hay que ir hay que ir perfecto ya saben si están por por Tailandia y acá seguimos también con más con más templos majestuosos exacto sí todo eso es parte de esto que te digo todo eso es del mismo lugar y igual contando historias cada escultura de estas cuenta una historia acerca del pasado en el reino de Siam pero no recuerdo muy bien la historia de este si no tal vez teniendo como referencia esta imagen Diego que más recomendarías a los turistas digamos al que quiera conocer Tailandia cosas para hacer y que no hacer que qué cosas deberías respetar de la cultura o saber de antemano para poder visitar el país bueno cuando mucha gente o los budistas hablan de budismo de una vez Tailandia esta aquí no es la cuna del budismo eso lo sé pero si es un país donde el rey Rama creo que fue el primero dijo que el budismo iba a ser a partir de ese momento lo que sostendría Tailandia como religión entonces este bueno como ya dije el budismo aquí es algo intocable hablar mal de buda tomarse selfies incorrectos o poner el nombre por ahí como lo hicieron en algún momento esto es meterse en un problema severo severo la gente que lo ha hecho lo sacan del país o incluso hasta los meten a la cárcel otra cosa que no hay que hacer en Tailandia es pisar los billetes porque los billetes contienen imágenes de la realeza para los que no saben Tailandia se rige por monarquía entonces lo segundo que tiene mucho peso en Tailandia es el rey y hablar mal del rey en Tailandia es algo totalmente si es un delito más 15 años para la cárcel todo el tema y a mí me pasó un billetillo ahí se me fue robando y yo le puse el pie encima y mi novia y una vez me dijo no, 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 pise eso no se puede hacer porque tiene la cara del rey y ya lo agarro y yo ah, ya, ya entonces si no se puede pisar los billetes obviamente como en todos los países no se puede agarrar la bandera a Tailandia como para hacer algún tipo de malabares o cosas parecidas eh que más bueno esto de la cultura con las personas con los tailandeses no los abrace no les den besos eh no los saluden de mano porque estas cosas para ellos son como estás faltando respeto o sea te estás metiendo metro cuadrado y a las personas también tocarles la cabeza es una falta de respeto también muy grande porque esto es lo más sagrado para ellos eh otra cosa poner los pies eh entrar a una casa entrar a un establecimiento dependiendo del establecimiento pero entrar descalzo siempre es lo mejor que le puede o sea lo mejor que uno puede hacer en esta cultura y por ahí había un temilla que que una anécdota aquí toco anécdotas este los familiares de ella al principio cuando yo vine me invitaron a como a conocerme estaban las abuelas la abuela los tíos los primos de mi novia y me dicen este trájese al trájese al muchacho para conocerlo y todo el tema y resulta que de ella yo ya llego a la casilla eso que uno llega ahí todo avergonzadillo yendo para todo el lado bueno vámonos y ya entro y con mucha vergüenza porque todo el mundo todas las miradas están sobre uno entonces ya entro ahí normal y me invitan a sentarme pero yo veo que todo el mundo se me queda viendo así para abajo yo no le di mucha importancia cuando veo que una de las tías se levanta y agarra un palo piso y venía detrás mío limpiando y tras de eso yo así como de estoy en la mesa y alzo los pies según yo para que la muchacha pueda limpiar tranquila y después me quedo viendo los zapatotes ahí donde venían y las huellas de los zapatos donde venían detrás mío y ella lo que estaba haciendo disimuladamente era limpiando mis huellas yo me avergoncé tanto porque o sea tras de que la primera vez tras de que todo me están conociendo ahí va dejándolas no y es algo que ya vos sabías pero del estrés del miedo de todo lo que te estaba pasando se te olvidó ah sí 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 yo lo pasé por alto totalmente y los que me conocen saben que yo tenis no uso yo uso esos amansabobas grandísimos y todas las huellotas ahí un día no no fatal fatal y además te pasó una anécdota con una sardina después en esa misma cena pero este la sardina sí aquí acostumbran en la mesa cuando hay mucha gente acostumbran a poner los diferentes platos por ejemplo una manzana la cortan muchos pedacitos y la ponen por ahí como como sirven tantos platos empiezan como empezaron a poner cerca mío para ir rellenando la mesa entonces yo tengo arroz y yo veo que me ponen una sardina ahí entonces muy bonita la sardina y cuando yo ah sí sí yo te molé una vez perdamos el miedo porque me incluso me decía agarre 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 sardinita o sea agarre con confianza siéntase como el caso y yo ah bueno pues ya llego agarrón la sardinilla y la echo en el arroz y ya empiezo yo aquí cuando veo que traen otra sardina y me quedo viendo así como como bueno yo no quería más sardina pues está bien cuando veo que la otra persona empieza a agarrar la sardina que habían traído y a cortar un pedacito para compartir igual que la manzana si todo todo en las mesas para compartir agarrar su pedacito y te servir yo de buchón a mí me dio yo no pensé que la sardina fuera para compartir y como no es tan grande uno dice y si me la trajeron a mí claro pero sí 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 o sea de todo anécdotas de todo tipo así me han pasado bueno bueno por ahora seguimos recorriendo un poquito más de Tailandia el museo de Vihang Sien Vihang Vihang Sien algo así que se llama precioso esos son todos los reyes esto es una parte de China en Tailandia así se llama era el dueño de este museo estaba enamorado de la cultura china y fue tanto su amor que en China es una persona muy famosa el señor Jin creo que se llamaba no me acuerdo por ahí está el video que lo vean este señor estaba tan enamorado de la cultura china que china le regaló varias piezas invaluables para que las pusieran en este museo que se encuentra por cierto acá en batalla y esas esculturas negras representan cada uno de los reyes que hubo en China y sus dinastías cada uno representa el rey y sus dinastías precioso su lugar y ese es otro visitar a batalla precioso Diego y por ejemplo la influencia de China sigue siendo muy fuerte en Tailandia o afecta más que toda una generación como conviven también las nuevas generaciones con ese vínculo con China fuertísimo China golpea fuertísimo más que todo en la cultura ellos digamos si China dice no sé hoy se celebra el día de los convites Tailandia le sigue hay que celebrarlo porque China dijo es una amistad fuerte pero en las nuevas generaciones se está dando de que atrae más la cultura surcoreana entonces porque 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 surcorea tiene una se está dando como algo de moda Corea del Sur tiene algo como de apariencia es muy fuerte la cultura de la apariencia necesito verme guapo guapa necesito verme joven y acá están siguiendo mucho ese tema de tratar de verse en lo más cute que le dicen tanto hombres como mujeres de hecho ahí es una gran influencia de eso es esta cultura como el k-pop y si eso es la si es cultural de la música ha sido entonces es curioso porque la comida de Japón si es comida japonesa exquisita riquísima si son cremitas cositas de Corea del Sur wow o sea invaluable bienvenido venga para dentro y si son cosas culturales como decir tradiciones de China pues también las recibimos bienvenido también más que todos esos países pero fuertemente las generaciones nuevas están agarrando más de Corea del Sur importante influencia en los jóvenes eso está creciendo muchísimo otra estructura imponente completamente como toda en Tailandia sí y me imagino que uno nunca termina de conocer todos los templos todos los lugares emblemáticos no 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 uno que está como acostumbradillo a estar en nuestro país ve que en nuestro país es algo chiquitito y uno o sea cuando uno dice voy a ir a Guanacaste todo lo que se toda la distancia y las horas que uno maneja y todo pero ya cuando uno vive en un país de estos ustedes y ahí la Costa Rica se me quedó pequeñito porque no 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 o sea no termina uno y después las distancias las distancias largas se le acortan a uno mi trabajo por ejemplo está dos horas de donde vivo entonces eso es así y ya es normal es normal por ejemplo vivir tan lejos de donde uno trabaja sí 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 es súper normal por eso es que está la cultura de que los jóvenes abandonan a los papás a tempranada porque salen del colegio encuentran trabajo pero también tal vez lo encontraron en otra provincia por darte un nombre qué sé yo en Puket y les toca irse de batalla a Puket y estamos hablando de que son catorce quince horas en carro entonces prefieren irse a mudar a Puket porque ahí salió el trabajo entonces eso sucede mucho que aquí la cultura los jóvenes se separan muy rápido de los papás eso sucede mucho sí interesante y vos me habías comentado en una reunión previo que tuvimos que también te impactó mucho el hecho de que no hay robos como tal o sea no está esa cultura como de de tomarlo ajeno que también nosotros lo tenemos muy interiorizado en la cultura latina y que tuviste como una experiencia con tu prometida como ese choque cultural donde te diste cuenta así tenés razón acá nos roban si estos robos bueno obviamente uno que otro por ahí pero son algo mínimos este en esto también había una una anécdota que conté con un celular y estaba yo en un lugar así super transitado y todo el tema y acá en tailandes acostumbra a parquear en la calle parque hasta ahí en la calle no hay problema no importa entonces yo llegué y parqueé con mi moto en la calle y sobre la moto para estacionarla y todo puse mi teléfono y lo dejé ahí cuando yo entré al edificio donde íbamos a entrar todo el tema me dice mi novia ay tome una foto y ya yo me empiezo a buscar el celular y no lo tenía por ningún lado entonces yo me preocupé muchísimo y yo ¿dónde está mi celular? pero yo sabía que lo traía y me devuelvo en la moto y estaba a vista y paciencia sobre el asiento de la moto ahí entonces fue así como wow o sea que había transcurrido como unos 5 minutos y ahí estaba el celular eso me sorprendió muchísimo me pasó al principio también que ella iba caminando ya de noche y todo el tema y ella iba con el teléfono en la mano y yo como la volví a ver y yo este amor ¿cuál es ese teléfono? mejor y me dice ¿por qué? entonces ahí es donde uno se queda viéndose así como rascándose la cabeza y uno dice sí ¿por qué? o sea ¿qué importa? y sí ya yo me acostumbré como a y como a caminar tranquilamente o sea es bonito por eso o sea se siente muy relajante saber que no estás en ese estrés de que te van a saltar Dios mío qué miedo eso es algo que valoro y como digo sí hay ciertos surtillos por ahí pero no a grandes escalas Diego por ejemplo vos recomendás que uno sepa algunas palabras de tailandés para poder movilizarse y también si es importante presentar un auto para también conocer un poco más el país sí Tailandia tiene un problema con el inglés que es súper bajo o sea en Tailandia la gente como que no está muy interesada en aprender inglés obviamente las nuevas generaciones sí pero todavía falta mucho y y si usted está pensando por ejemplo en venir hablando solamente inglés es ahí donde te va a costar un poquillo tal vez en el aeropuerto y de cercanía sí te va a ir bien pero si rentas un carro por ejemplo y para ir a la bomba que le decimos nosotros este llenar el tanque qué combustible tiene porque aquí ofrecen varios combustibles cual quiere qué precio hay que saber todas esas cosillas y los nombres que a veces te preguntan el nombre en los en los 7-11 como en los en las pulperías pues en las pulperías no son como pulperías como abastecedores sí, sí, sí abastecedores pero es que son de estas cadenas grandes de 7-11 ahí te hablan encontró todo lo que necesitabas y si usted al principio yo decía ah no, no yo no entonces vos tenés que conocer algo mínimo para saber qué te están diciendo porque a veces usted dice ajá y cuando se da cuenta le están sacando usted una tarjeta de regalo porque usted dijo que sí si rentas un auto si vas a un hotel también saber comunicarte de lo que querés sí, sí, sí o sea es importante saber algunas algunas palabras sí, sí, sí perfecto bueno seguimos recorriendo por acá esta foto es espectacular y la tomó Diego así que sí, sí tiene algunos dotes fotográficos que es bastante sí, es este valorable esa foto así como y vea o sea a mí me dio gracia porque hay gente que dice que las fotos son falsas y que no hombre, hombre no sea tan mentiroso pero créanme o sea la fotillo sí, sí sí es horrible estar en el momento justo con una cámara muy buena sí, hay que estar ahí tanteando o sea obviamente los que yo de fotografía no o sea ustedes usan la cámara por lo menos cuando uno anda en ese tema uno tiene que estar viendo a ver cuando cuando tomar una foto en Barcelona y si iba caminando y veo el templo ahí con la luna y se me atravesó y eso cuando uno camina y dice voy voy ahí entonces surgen esos fotillos y ahora pasamos a la parte gastronómica ajá un plato fuerte la parte importante eso lo venden en los supermercados esos son insectos ahí hay abejoncillos hay gusanos hay arañas saltamontes larvas de saltamontes hay dulces salados con queso cheddar a esos creo que eran de mantequilla y es muy normal ver que ponen por ahí un anuncio insectitos para acompañarlos viendo una película no sé ponerme ahí en facebook si es un snack y una vez tuve curiosidad pero no no todavía todavía no todavía no no le faltan me faltan pero deben ser crujientes porque como los cocinan debe ser como los chapulines en México también algo similar como ese crujiente en la comida sí sí son son fritos eso se fríe y huelen bien ya es que cuando uno pasa por ahí huele rico uno por ahí uno dice como todos los cucarachillas pero después ya uno lo dice no pero si se ven interesantes en realidad sí perfecto y bueno yo le comentaba a Diego que uno de los platillos más conocidos que yo por ejemplo lo poco que conozco de la cultura tailandesa era el patay pero él me mencionó que en Tailandia no se consume tanto ese platillo sino que hay otros dos que son los más como emblemáticos los que más consumen los tailandeses aquí sí me retracto y digo disculpe porque sí se consume yo no lo conocía bien pero entonces no es tan o sea sí se conoce pero no es tan conocido como los otros dos tal vez es más turístico más para el occidente es que no la en la forma en que se hace no se ve igual tal vez tal vez por ejemplo por ejemplo el gallopinto que todos sabemos cómo es un gallopinto pero que alguien en Tailandia lo sirva de manera diferente entonces un tipo va a decir y eso parece gallopinto pero pero no si cuando cuando vi las fotos no 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 se parece pero ya después yo me puse a verlo y a compararlo y le pregunté a mí no de mis años para ahí como es el pata y ya yo una vez trajo aquí me enseñó y yo se ve muy diferente si vos mencionaste ah bueno vos habías mencionado que Som Tam Som Tam y el Tom Yung Tom Yang y Som Tam el Tom Yang es algo que hay que tener así estómago porque eso tiene chile pero es algo todo todo en Tailandia tiene demasiado chile pero es en especial al menos yo lo sentí con tremendo chile ese es fuertísimo el chile y eso es como con camarones me parecía creo que es como comida del mar algo así si es súper enchiloso y es lo que más lo que más comen carne de cerdo pollo vacas no porque con el budismo y esto la vaca el carne de vaca eso no no está bien visto carne de cerdo y pollo son Tam y Tom Yang y este patay eso no pueden faltar en la mesa eso es si y ahora pasamos a este que es una de las fotos más interesantes que me pasaste que es un cementerio me dijiste si exactamente eso es un cementerio eso es este un cementerio normal y como un dato interesante por ahí aquí los velorios que para nosotros normalmente durante un día para el otro aquí duran siete días ese es el tiempo que dura el cuerpo en llegar al cielo no sé ese es el tiempo que dura entonces las familias pasan siete días contemplando el cuerpo en un templo budista se cantan se hacen cantos budistas hay doce monjes haciendo alabanzas durante el día y durante la noche una persona en especial llega a embalsamar el cuerpo para que dure los siete días exactamente eso es el trajín es súper tedioso es súper cansado hace poco se murió un familiar de ella y toda la familia tenía que estar ahí todo el día los siete días fue súper cansado es muy bien bastante emocionalmente así sí sí claro sí y al final se quema el cuerpo se encinera y se meten en estas bóvedas o a veces el cuerpo también se puede se puede meter el cuerpo perdón a veces como gusten sí y ahora vamos a pasar un poquito a la influencia y a la frontera con Mirmar con la antigua Birmania así que contanos un poco de estas fotografías eso que está ahí es el tren de la muerte eso eso es un tema larguísimo increíble espectacular porque por ahí fue donde construyeron este tren para que como como este lugar no lo encontraban para la primera la segunda guerra mundial perdón este lugar no se sabía que existía entonces llamaron esclavos de varias zonas y para que hicieran el tren de la muerte tiene ese nombre porque una vez que concluyó este proyecto mataron a todos los los que habían construido el lugar para que no dijeran dónde estaba este lugar para que se quedaran callados por eso era porque se lo había hecho como para para el para el gobierno o algo así como por la segunda guerra mundial o por qué era que ellos querían como tenerlo en secreto para el transporte de mercadería en la segunda guerra mundial me parece que me parece que sí sí fue en la segunda guerra mundial estoy seguro este se estaban yendo por otro lugar en la parte norte entre bien mar tailandia y vietnam y esa ruta era muy conocida pero esta que está más al sur con la frontera con bien mar no era conocido entonces empezaron a fabricar eso y también porque había otro puerto ya el puerto en el mar ya era también vigilado ya estaba conocido e hicieron este para poder desechar ese puerto y agarrar otro en el mar y por ahí transportaban soldados municiones todo ese tema a lo que me acuerdo es que esto fue allá hace un tiempo pero sí sí cuando terminaron de construir todo sí los mataron a todos para que no dijeran dónde estaba la ubicación exacta de este lugar por eso se llama el tren de la muerte y luego tenemos a las famosas mujeres de cuello de jirafa cuello de jirafa estas chicas son de Myanmar pero era una tribu que vivía en Myanmar pero por las situaciones de Myanmar que ahora se llama antes perdón Birmania ahora Myanmar resulta que estas chicas migraron para Tailandia fundaron su reino en Tailandia y ahí las tienen esto tenía dos usos el primer uso es que era para que se vieran más guapas la mujer entre esto no es que les alarga el cuello sino que lo que hace es que la clavícula como esto pesa tanto le baja la clavícula haciendo que el cuello se les alargue entre más tenga más guapa más facilidades para procrear o sea la mujer es más más bella pero hay otra teoría que dice que esto es para proteger a las mujeres de la mordedura de animales grandes entonces no sea cual creerle yo las dos son creíbles sí sí ellas están ahí entre la frontera entre mi hermanita Tailandia un poquito al norte de Tailandia pero ellas viven por acá y ellas están ahí disponibles para que las visiten turísticamente venden muchas cositas muy bonitas por cierto una una bufanda de seda de gusano a un precio como de dos mil colones una bufanda de ese material y claro claro y súper fino o sea súper elegante todo pero increíble estas chicas increíbles y acá se vimos también en la frontera y también está la problemática también del trabajo infantil y del maquillaje de las niñas en Mienmar no se usa maquillajito rojo así que labial rojo que pestañitas largas y todo eso en Mienmar se usan unas rositas o hojitas o sellos que se ponen y esta chica en esa foto que le está pintando al niño ahí tiene como una canastita donde ella vende los cosméticos para que usted se los ponga los sellitos y ese es el maquillaje que usan tanto niñas como mujeres adultas niños y hombres adultos usan ese maquillaje mariposas rositas el hombre normalmente usa una hoja o etcétera pero hay que aclarar que obviamente Mienmar está lleno de dinastías y culturas y ellos también usan diferentes maquillajes pero esta cultura esta esta gente usa ese maquillaje y es muy normal verlo entre la frontera con Mienmar y Tailandia y para terminar esta parte como de de Mienmar tienes una anécdota en la frontera un poco no tan agradable que fue como ese contacto donde también tuviste como se fue más visible para vos la problemática de la trata de personas del tráfico de personas en esa zona si eso fue en Mienmar en la frontera más que todo más tirándole a Mienmar había un un retén del ejército y las yo iba con mi novia y con una amiga de mi novia y con un señor de no me acuerdo de Reyes es decir por ahí de Europa y resulta que las dos chicas iban con maquillaje de Mienmar resulta que cuando pasamos el puesto del ejército los hombres muy normal uno de ellos me dio mi identificación y en eso volvió para atrás y vio que llevábamos dos chicas aparentemente de Mienmar y la trata de mujeres o el tráfico de mujeres está muy fuerte o está muy controlado o yo no sé en sí qué fue lo que este señor lo alteró tanto este soldado se alteró de una manera tan rara que cambió el tono de su voz y el que estaba detrás inmediatamente agarró la ametralladora y me la puso como apuntándome a la cabeza en ese momento lo único que yo o sea yo me acuerdo que esta fue la carilla así suave 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 mantenga mantenga y si a ella les preguntó que quién era yo que si me conocían ya obviamente se dieron cuenta que eran de Tailandia y por suerte como que todo se arregló muy como efectivo se arregló pero en ese momento uno se siente totalmente si desprotegido indefenso si 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 lo que se me viene así es como y ahora quién podrá venderme porque verdaderamente uno o sea se asusta yo me asusté si yo estaba muy asustadillo en realidad completamente bueno Diego un gusto tenerte por acá para cerrar vamos a incluir algunos comentarios José Pablo Gómez dice saludos primo eso eso macho excelente saludos y acá tenemos dos comentarios de unas compañeras de Voces por Media Calle también Erika Alfaro Chichilla dice felicidades me encanta este programa éxitos Erika es una de las productoras de un programa de los viernes a las 11 de la mañana que se llama Soñemos un día a la vez y también tenemos a Yolanda Trejos que dice excelente programa una productora de Fuerza Interior los jueves a las 11 así que un gusto tenerlas por acá compañeras por el apoyo y Heidi Delgado Morera dice muchas gracias muy interesante excelente Heidi a la orden un gusto tenerte por acá vamos a incluir también den vuelta el canal de YouTube para que ojalá sigan a Diego y todas sus aventuras en Tailandia y vámonos de una así que muchas gracias por aceptar esta invitación y poder transportarnos también a toda a toda esta experiencia que la verdad en poco tiempo has has vivido como mil vidas en un mismo tiempo todo lo que has aprendido de todas las experiencias de estar viviendo una pandemia al otro lado del mundo de comprometerte así que un gusto tenerte por acá muchísimas gracias por todo más bien por la invitación y y ahí estamos muy agradecido muy agradecido por el espacio perfecto y acá acaban de dijimos comentarios y ya todo el mundo empezó a comentar así que Juli Gómez dice te extrañamos mucho eso Juli yo también los extraño un montón sí, esa es otra que no se habló pero la familia amigos uno los extraña un montón pero bueno a las decisiones que uno toma a seguir firme y adelante o sea dale para adelante así es bueno te deseo lo mejor y que pases una linda noche muchas gracias un gusto un gusto un gusto bueno muchas gracias a todos los virnautas que se conectaron a este programa un gusto tenerlos por acá si este es el primer programa que ven ojalá que puedan darle me gusta a la página de Voces por Media Calle también seguirla y activar las notificaciones porque tenemos más de 30 programas al aire y los espero el próximo miércoles les voy a tener a dos invitadas desde Austria a Silvia y a Nefertiti así que va a ser un gusto para mí que ustedes nos acompañen nos vemos el próximo miércoles